Hola, ¿alguna vez te pusiste a pensar en cómo la historia de Minecraft justifica este fenómeno? Un esqueleto monta a una araña, e insisto, ¿cómo esto puede ser posible? No sé, me imagino que un esqueleto está debajo de un árbol y silba, y le dice Eh, araña, vení, que te quiero montar, y salen a dar una vuelta y buscan steeps. ¿Sería así? Bueno, de hecho no, lo que sucede es exactamente lo contrario. En este video entenderás la historia de los Spider Shockey, y te aseguro que te va a sorprender, porque mira muy bien a esta araña. Luego de ver este video, nunca más la verás con los mismos ojos, porque resulta que es uno de los mobs más despiadados de todo el juego. Emotion nos dice literalmente que tiene odio hacia los jugadores. Necesito que veas este video hasta el final, porque tengo muchas cosas que contarte. Empecemos desde el principio. En Minecraft tenemos un reino al que se conoce como el de los artrópodos, en los cuales tenemos las arañas, los silverfish, las endermitas, etc. Y ellos son enemigos de Steve. Que esto te quede claro, son tan hostiles para una Alex como lo es un Enderman, como lo es un zombie. Y esto es a tal punto que ellos crearon un encantamiento para poder combatirlas. A este se lo conoce como la maldición de los artrópodos. Un poder específico para hacerle daño a las arañas. Ahora bien, los artrópodos no solo son malignos para la historia de este universo, sino que además están bajo la civilización Ender. Por eso ellos las hacen aparecer de la nada. Por eso los Ender hicieron spawner para poder instalarlas en las mineshafts, la fuente de recursos de los antiguos Steves. Por eso, como todo mob hostil, las arañas aparecen en la oscuridad. ¿Te diste cuenta? No aparecen de día. Aparecen junto con los zombies, por ejemplo, en una granja de mobs. Aman a la oscuridad. Son hostiles. Y dirás Miguel, no todos los artrópodos son malos. ¿Qué pasa con las abejas? Ellas, si aparecen naturalmente, aparecen de día y no me quieren atacar. Bueno, todo eso lo explico en este video, que se titula La verdadera historia de los artrópodos de Minecraft y su secreto. Si te gusta este tema, sí o sí tenés que ver este video. En esto te hablo en detalle de este asunto y te explico bien el tema de las abejas, que es súper interesante. Los que vieron este video, den fe en los comentarios. Pero volvamos a nuestro tema, el Spider Shockey. Te hablé de las arañas, ¿por qué? Porque es una combinación de un esqueleto con una araña. Y tenés que entender su naturaleza. Son malas, según la historia de Minecraft. Pero, hasta hoy, no entendíamos qué tan malas eran. Mira este libro, La Movestiari. Aquí nos dice que los Spider Shockey son dos mobs que odian a los jugadores. Odian a los Steers. Por primera vez, nos dice que las arañas odian. Literalmente lo dice. Pero, más adelante, en la misma página del libro, también nos dice algo que todos sabemos. Solo tenemos Spider Shockey donde aparecen arañas. O sea que están, sí o sí, en el overworld. Porque la que manda en esta relación son las arañas. Y no es el jinete como todos piensan. La Movestiari nos dice en esta ilustración. El esqueleto puede ser el que monte a la araña. Pero no debes asumir que él tiene el control. Pero no solamente dice esto. Acá nos menciona y explica su comportamiento. Dice textual. Comportamiento del Spider Shockey. Durante algún tiempo, los Steers asumieron que los esqueletos eran los amos. Pero desde entonces, se han descubierto que en realidad es la astuta araña quien lleva las riendas. La araña manda. El esqueleto obedece. Ella va a donde quiere. El esqueleto dispara lo que tenga cerca. Pero esto solo es de noche. Porque la maldad de la araña, según nos dice Motion, la lleva a tal punto que tampoco le importa el esqueleto que tiene montado. De día, por ejemplo, lo deja morir. Es la forma que encuentra para poder sacárselo de encima. Es de noche salgamos a cazar. Es de día, no busco sombra. Se pone en el medio del sol y espera que el esqueleto muera. Según la Movestiari, esto es intencional. Las arañas son malvadas y hasta hoy no nos habíamos dado cuenta del tamaño de esta maldad. Los antiguos Steve le tenían tan miedo a estas criaturas que relataban su agradecimiento porque no existen arañas montadas por esqueletos Wither. ¿Te imaginas aplicando el efecto de Wither mientras se desplaza a toda velocidad? Eso sí sería una amenaza letal. Me gustaría la verdad que Motion agregue. Por favor, Motion, agrega un poco más de dificultad a Minecraft. Pero entonces, en conclusión, ¿cómo sería la historia del Spider Shockey? Bueno, resumiendo, sería algo así como los artrópodos son malvados y ellos están controlados por los Ender, los cuales le piden que se sume a su ejército. En el que se encuentran los silanos, los no muertos y bueno, los artrópodos, insisto, son parte de sus filas. Mira que enorme ejército tienen los Ender. Y los capitanes de él, claro, son los Enderman. Las arañas son malvadas y les piden a los esqueletos que las monten, pero este queda al control de la araña. Él jamás decide. Y es más, va a morir en la siguiente mañana. Una montura para ellos es una sentencia de muerte. Cuando es de noche, busca a Steve, porque es parte del ejército Ender y además porque quiere hacerlo. Pero de día no ataca. ¿Y por qué? Por su propia naturaleza. Así lo dice la Movistari. Ella es la líder, ella es la que decide, ella es el cerebro detrás de esta alianza. Analicemos todas las monturas, porque en Minecraft tenemos cuatro monturas hostiles. Y por este video entendemos tres. A ver, por un lado está la montura del devastador con un hilano. Puede ser un Midicator o puede ser un Evoker, pero los hilanos montan devastadores. Y no hay duda aquí de por qué sucede. De hecho hay un video donde explico la historia de los devastadores, en el cual te explico que son sus golems. Luego hay otra montura, que es la de los jinetes del apocalipsis. Claramente, aquí tenemos la segunda montura de los esqueletos. Toda su historia la explico en este video, que se titula Mucho encambió a los Steves y toda su historia. Aparentemente son cristianos los Steves. Tendréis que ver este video para entenderlo. Te lo dejo debajo en un comentario fijado, junto con la historia de los artrópodos. Bien, pero esas son dos monturas y la tercera es la que hablamos en este video. Pero, ¿cuál es la cuarta? Bueno, son los pollitos con los mini zombies. Creo que como las otras tres monturas, esta necesita su propio video. Un espacio donde te explique cómo funciona. ¿Acaso el pollo es más de lo que parece? Si quieres ese video, pídelo en los comentarios. Y con él completaríamos la serie de lore de todas las monturas hostiles de Minecraft. Y ahora te pregunto, ¿eres nuevo o nueva en este canal? ¿O sos de esas personas cochinas que miran mis videos y suscribirse? Cambia eso ahora y suscríbete con campana, para no perderte de los siguientes videos. Y ahora te quiero recomendar este material, la historia de los artrópodos. Recuerda que te dejo las dos monturas explicadas en un comentario fijo. Pero ahora hace click aquí, que te espero en este video. Y desde ya, muchas gracias por ver este. Deja un tremendo like si te gustó el video. Y te mando un fuerte abrazo.